En la vereda La Toroba del municipio de Cimitarra, Ecopetrol y Zenit reportaron que se detectó una baja de presión en el poliducto Sebastopol-Santa Rosa, donde hubo derrame de crudo. Las causas de la pérdida del combustible son materia de investigación. Sin embargo, según las autoridades, se habría presentado luego que unos sujetos instalaran de manera irregular unas válvulas para robar el crudo y éste alcanzó a contaminar la quebrada La Loca que surte de agua al acueducto municipal. Ayer en horas de la mañana vino la policía y vino gente de la fiscalía a verificar ese tema y ya en las horas de la tarde ya vino el ejército y anoche, pues en este momento yo estoy acá de vigilante cuidando un campamento que tiene la empresa Ismocol, subcontratista de Zenit, y aquí pues tenían ellos una retroexcavadora grande y anoche a las 7 de la noche vinieron a llevar esa máquina para empezar a trabajar hoy con ese tema. Ya hay personal de Ismocol especializado ahí en esos temas de los derrames, ya hicieron un plan de contingencia, ya están en ese momento desde anoche, están trabajando en ese tema de mejorar ese derrame, de sanar Ecopetrol informó que las autoridades de gestión del riesgo fueron alertadas para que no consuman agua de las quebradas de la zona aledañas al poliducto. Además, se pide a las comunidades no acercarse al lugar del incidente y evitar encender fuentes de calor como fogatas, hornillas y estufas. Debido a esta emergencia, está suspendido el servicio de agua en Cimitarra, puesto que la quebrada contaminada con el crudo surte el líquido al acueducto municipal.